Esta es la segunda metrópoli más poblada de México. Cinco millones de almas que convergen cada mañana en un mismo lugar. ¿Cómo se mueven? ¿A qué costo? Pues uno se acostumbra a vivir así. Todos nos levantamos para salir del funcionamiento para trabajar. Uno levanta a las cuatro y media. Levantarse a las cuatro de la mañana, a cinco de la mañana y trasladarse por un periodo de más de dos horas en diferentes esquemas de movilidad. A prepararme, a venirme a la noche para 24 horas. El más baratito, 60, 75 pesos. Prácticamente ya se fue la mitad de lo que gano por día. El más baratito, 60, 75 pesos. Vamos a ver a Israel que trabaja en la construcción. Y pues son apenas las cinco y media de la mañana. Y vamos a emprender el camino con él en el transporte público. ¿Cómo estás Israel? Buenos días. Vivo aquí a Tonalá, un poco lejos. Y siempre hace un poco lejos una hora y media, una hora más o menos de transporte. Dos camiones en la mañana y dos camiones en la tarde de regreso. Me levanto a las cinco de la mañana para el desayuno, para el desayuno y como ya en el trabajo. ¿Por qué se mudaron para acá? Porque tenía necesidad, porque la economía. Tenemos cinco millones y medio de habitantes en el área metropolitana, en nueve municipios. Guadalajara, capital, tiene prácticamente un millón y medio de habitantes. Sin embargo, durante el día, Guadalajara recibe otro millón de habitantes que vienen a trabajar a la capital. Y es mucho el gasto, y además necesito, como también tengo un negocio de aguas frescas. Y con esto te ayudas. Mira que las tortillas, que la calentada, que cobran como cinco o diez pesos la calentada. Resulta muy caro vivir en el centro, es inaccesible. Las soluciones deben ser integrales, no son más líneas de transporte, no son más vialidades. En Guadalajara ahorita tenemos en discusión el tema del famoso segundo piso. Eso no es más que impulsar la motorización de la ciudad. Partimos aún de noche de Coyula en Tonalá, Jalisco, a sólo 24 kilómetros de nuestro destino. Para Basilio. No, de ahí andamos a estas horas. Vamos a agarrar el 808, que nos va a llevar a la central nueva. Ahí es donde me echó las pestañas. Armado de sus bolsas con botellas de agua fresca que vende, su tarjeta amarilla del transporte público y mucho valor, nos enfilamos a la parada del camión. Antes se ha sido una zona peligrosa, pero ahorita ya los mismos vecinos la han protegido. Es poco recurrente, pasa cada 20, cada media hora. Estarlo esperando. Bien, esa es ira. Este sí es. Israel es supervisor de higiene en una obra en la colonia americana en Guadalajara. Lleva dos años realizando el mismo trayecto. Tres transportes y 50 pesos. Vamos a un recorrido de tres camiones. Una hora, 40, dos horas. Al día invierto 50 pesos. Al día ando ganando 350 pesos. En el 88 muchos duermen. Van abrigados, aunque en horas el termómetro alcanzará los 30 grados. Hay asientos porque faltan unos minutos para la hora pico. Ahora pico vuelta a las 6 y media en adelante. Y para llegar a trabajar hay que batallarle, pues. Esto que no estoy imaginando. Sí, sí, sí. Que a veces se descompone el camión. Hay que brincarlo desde atrás. A veces que el camión va muy lleno, va vacío, dependiendo. Todos como Marco Antonio van con paciencia y lonche. Yo voy hasta Laquepaque. Soy guardia. Parada tras parada, clarea. Lo más bonita, lo más bonita. Agarra el rosario y agarra para tonalá lo más dorada. Lo más dorada, agarra el río Nilo. De río Nilo agarrar para la central. ¿Nunca has pensado en un mochecito, en otras alternativas? Sí lo he pensado. Pero ya más adelante las posibilidades. Eso añadiría el negocio de las aguas frescas. ¿Duermes cuantas horas, Rafael? Ahora dormí como 4 horas. Es tremendo, ¿no? Es un sacrificio porque uno quiere tener pareja, que amigos. Si ustedes muchachos están risueñas, ¿para dónde van? ¿A trabajar? ¿A trabajar? Sí. ¿Hasta dónde cuánto van a ser? A Loma Dorada. Nos aventamos una hora. Ya está una hora y media. Porque yo hasta río Nilo y niños héroes. Estamos hablando de cerca de 2 millones que migran de municipios aledaños para trabajar en Guadalajara. Y, pues, tuve que salir a trabajar desde los 7 años y quedaba solito en la casa. Para irse solito a la escuela. Pues, pues, yo me duermo a las 11 y me levanto 15 a las 5. Ropa lavada, este, el lonche para el siguiente día para mi hijo y para mí. Llegando a Guadalajara ya van parados los usuarios en el camión. De noche en paradero suben quienes duermen en Tonalá y trabajan o estudian en la ciudad. La entrada a la metrópoli ya es a vuelta de rueda. El recorrido es una hora 25, desde Loma Vial hasta la central. Hasta la central nueva, como aún le llaman. La del tren ligero. A la terminal de Arcos de Zapopan, hace 45 minutos. Yo creo que esta es una ventaja. Está línea 1, línea 2 y está línea 3. Limpia moderna, aparentemente sin saturación, pero limitada a 3 líneas. ¿Cuánto cuesta el viaje? 9.50. Cada 7 minutos. Vamos para la edición de Arcos de Zapopan. Lo vamos a bajar en la estación Independencia. En las pantallas aparecen tiempos entre cada tren. Y se forman contenidas y civilizadas filas frente a las entradas de vagones. Van casi todos de pie. 15 minutos. Más rápido. Más rápido. En este siempre me toca parar. Tren llegando a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas ya fue aquí. Nunca me he ido sentado de aquí para allá. ¿Tú? Tampoco. 7 y media. Voy a llegar como a las 8 o 10 de mi trabajo. Como llevando trabajo de chofer. Ya nos vamos a bajar. Aquí en este. Gracias. Nuestro último tramo o esfuerzo. Dos cuadras. Con prisa. Caminamos a venir a La Paz. Para tomar la ruta del 51. ¿Y si tienes cambio? No. Yo también. Monadas de 10. Ah, monadas de 10 no tengo. Ajá. Ahí viene el camión. No frenó. Nos dejó. Unas 5 minutos más. En el camión ya vamos pasados de la hora de ingreso de Israel a la obra. El activo más valioso que tiene cualquier ser humano es el tiempo. Porque eso no lo podemos reponer absolutamente con nada. Las grandes ciudades tienen el desafío de la movilidad. Y aquí caminamos a la obra. Está aquí a una cuadra. 8.21 empezamos de noche y vámonos caminando a la obra. Hicimos dos horas y media. Dos horas y media de camino. Y así, pasados de tiempo, con dos horas y media de camiones, caminatas y tren ligero, vemos a Israel entrar a la obra, checar tarjeta y esperar que no se le descuente este día de salario.